Bueno, voy a, tal como dice el programa, vamos a mostrar algunas de las experiencias que estuvimos haciendo durante 15 años, seguidos, comenzando el año 1977, 1997, perdón, 97, hasta unos dos o tres años atrás en que ya dejé yo de estar midiendo semanalmente la camanchaca. Voy a contar muy brevemente cómo se gestó el inicio de la investigación en ese oasis de niebla, porque no deja de ser interesante. Todo se debe al apoyo que nos prestaba un biólogo de la Universidad Arturo Prat, llamado Walter Silfeld, de origen alemán, que ya se jubiló. Y Walter, conversando un día con él, cuando yo estaba recién llegado a la Universidad Arturo Prat, me dice, mira Horacio, aquí hay un lugar muy interesante, a ti que te gusta la flora y te gustan los insectos, te voy a recomendar un lugar para que vayas a hacer tus capturas. Y me indicó, me hizo un planito, ni siquiera me llevó, sino que me hizo un planito, mira, se va por aquí. Bueno, buscando, logramos llegar. La primera llegada fue a fines del 96. Entonces, subí, me llamó la atención inmediatamente, porque apenas subimos me llamó la atención la neblina, porque claro, había mucha neblina. Yo iba a otra cosa, iba a buscar insectos, no iba a buscar neblina. Pero me encuentro con la neblina, y como yo había tenido, gracias a mis viejos contactos con don Carlos Espinosa, el gran promotor de la neblina costera, la camanchaca, aquí en Antofagasta, que había sido prácticamente mi maestro en eso, dije, paten, aquí hay neblina. Si hay neblina, hay humedad, si hay humedad, hay vegetación, y si hay vegetación, hay fauna. Claro, efectivamente, encontramos fauna, encontramos los primeros restos de presencia del guanaco, que fue ese mismo día, la primera visita, encontramos ya unas depresiones circulares, que son los lugares que llaman los revolcaderos de guanacos, ¿verdad? Encontramos senderos, es decir, ese primer día, no solamente encontramos el revolcadero guanaco, sino que, curiosamente, era un lugar donde atravesaba justamente una línea de transmisión de torres de alta tensión que llevaban la energía desde Patache hacia el norte, hacia Inquique, Alto Aspicio, concretamente, y entonces me llamó la atención de que, habiendo sido un lugar ya explorado previamente, se suponía, por los arqueólogos que habían hecho un estudio de impacto ambiental, encontrarla de inmediato, el primer día, arqueología de campo. Encontramos los revolcaderos y a la orilla de los revolcaderos una cantidad grande de fragmentos, le llamamos lascas los arqueólogos, ¿verdad? A los trocitos que quedan de los materiales, del cicles, del basalto y de otras materias primas, con las cuales ellas elaboran sus puntas de flecha, sus proyectiles, sus cuchillos. Así que ese día apareció la neblina y apareció la arqueología y apareció la entomología, porque buscando, buscando empezamos a ver que efectivamente había insectos debajo de las pocas plantas que había en esa fecha. Los primeros días de mayo, el principio fue mayo del 97. Entusiasmé a un grupo de geógrafos de la Universidad Católica, del Instituto de Geografía, y a Pilar Cereceda, geógrafa que estaba muy interesada en este tipo de estudio, y se presentó inmediatamente, presentamos un proyecto en la universidad, lo ganamos, y luego proyecto Fóndesi durante tres o cuatro años seguidos, lo que nos permitió durante muchos años seguir haciendo investigaciones arriba. Y yo, como era el que vivía en Iquique, porque el resto del equipo estaba en Santiago, era el responsable de subir semanalmente a medir los aparatitos, a repararlos cuando se echaban a perder, etcétera, etcétera. Y el resultado de esto es lo que vamos a mostrar. Entonces, encontramos un ecosistema muy interesante, relicto porque en realidad, por no decir moribundo, porque está en sus últimos estertores, en términos de población animal y vegetal, encontramos, ya voy a mostrar, algunas especies de plantas, de las cuales apenas encontramos un ejemplar, en todo lo hace, estamos hablando de kilómetros de largo, un ejemplar, dos, un helecho, que nos llamó en profundamente la atención a encontrar helechos, un helecho, pero en el sector de helechos, medía, qué sé yo, 20 centímetros cuadrados, una zona, una roca, y nada más. O sea, un oasis de niebla, moribundo. ¿Por qué digo moribundo? Porque al lado había ejemplares muertos. Y era re fácil. Encontramos ejemplares de estipa, que es una gramínea, ¿verdad? Un pastito. Muerto. Muerto, muerto. Bueno, o sea que estábamos ante una cosa, por un lado muy interesante, y por otro lado moribundo. Entonces, bueno, aquí había todo un planteamiento que hacer. Bueno, de esto lo vamos a hablar hoy. Tú vas pasando, yo te hago una señal así. Vale. Ya. Bueno, esto es un pequeño recordatorio, porque este es un trabajo que se presentó en su oportunidad, en un congreso, y quisimos hacer la dedicatoria a estos personajes, varios de los cuales ustedes conocen de nombre. Uno que fue colega mío en la universidad, o la Polmos, que fue compañero tuyo, y también de otras personas acá. Juan Pascot fue un gran francés, que nos había ayudado muchísimo, gran geomorfólogo, autor de la geomorfología de Chile, un hombre que ya murió también hace varios años, y acababa de morir, hacía muy poco Hans Niemeyer, ¿verdad? gran arqueólogo chileno, uno de los más grandes del norte grande de Chile, don Hans, le hicimos el homenaje. ¿A qué sigue? Aquí tienen ustedes esa punta, esa curiosa punta, que aparece en el perfil del litoral chileno, punta que coincide con una serie de cosas, punta que coincide con persistencias de sistemas de rocas que llegan al mar, pero que también suelen coincidir notablemente con la presencia de surgencias. ¿Alguien ha hablado de surgencias? Aquí hay una surgencia fenomenal. Aquí, en este punto, que voy a señalar, hay unas zonas de surgencias muy interesantes, ¿me fijan? Entonces, sabíamos que íbamos a encontrar una gran riqueza marina, ictiológica de peces, pero también de muchas otras especies, sobre todo de algas, gran cantidad de algas en esa zona. Bueno, nosotros sabíamos, por publicaciones anteriores, que estas puntas eran un lugar muy interesante, y no deja de ser sorprendente el hecho de que haya varias de estas puntas en la zona nuestra de Tarapacá. Se habla de punta, quichalo, punta, patache, punta, chipana. Había punta, hay varias más, punta de lobos, había cuatro o cinco puntas, y justo la punta coincidía con la presencia de un ovácio de nube. Caramba, aquí hay una correlación muy interesante, geográfica, que es la geografía, ¿verdad? con la presencia de vida, un ecosistema vivo muy complejo, y con la presencia de surgencias. Estas tres cosas se dan simultáneamente, y no podía ser casualidad. Surgencia significa riqueza marina, pero también significa riqueza de ave. Por lo tanto, aquí es donde podíamos encontrar, y de hecho existían, la posibilidad de encontrar, por ejemplo, la neificación del pingüino, del pingüino de Humboldt, ¿verdad? Y otras especies de aves marinas. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? al Quique, y nosotros estamos aquí en Alto Patay. Esta es la zona, 65 kilómetros al sur de Iquique, unido por una carretera panamericana, ¿verdad? Donde se verifican las investigaciones, en esta zona de alta. Esta es la zona entre los 600 y los 850 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Vale que sigue? Esta vista, es una hermosa fotografía aérea, tomada del sector, que nos permite visualizar el sector que hemos estudiado. Todo este sector lo hemos estudiado durante 15 años, ¿verdad? Y este sector de acá es donde tenemos hoy día, hasta el día de hoy, aquí y acá tenemos captadores, tenemos una pequeña casa-estación, que se va a mostrar, y hay una serie de planos, de planes, de estudios, de incrementar la investigación en esta zona. Esto era muy interesante, porque aquí llegaba un antiguo camino tropero, de la época colonial, porque encontramos cerámica colonial, muy interesante aquí en esta zona, ¿verdad? Por aquí bajaban, y por aquí se iban a Pabellón de Pica. Pabellón de Pica, un lugar muy interesante, junto a la época colonial, por la explotación de los guanos, de los indígenas de la época. Esta fue nuestra zona de estudio, este ha sido nuestro escenario de actividades durante más de 15 años. Aquí hay una nomenclatura en inglés, ¿verdad? Taller lítico, área montañosa central, la Pampa Norte, la Pampa Sur, campamentos, la zona de campamentos. Y aquí tienen ustedes un perfil, que nos muestra las altitudes sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y cómo a partir más o menos, por decir algo, de los 550 o 500 metros de altitud sobre el nivel del mar, se desarrolla la presencia de la niebla. Más abajo, muy escasa, más arriba, incrementándose. Y en esa zona, la máxima altitud que teníamos, es lo que llamamos la niebla atractiva, o sea, la niebla que viene de mar adentro, de muy lejos, no un kilómetro, muchos kilómetros. No sé si alguien haya medido alguna vez cuántos. Estamos hablando de muchos kilómetros mar adentro. En cambio, el segundo tipo de niebla que distinguen los geógrafos, es lo que llaman la niebla orográfica. Oros significa montaña, en la lengua griega. Por lo tanto, la niebla orográfica, es la que se forma inmediatamente al lado de la montaña, y que no viene directamente del mar, sino que ahí se forma. La otra es la que viene arrastrada por el mar, desde kilómetros. Esta es la niebla, ¿verdad?, atractiva, que viene de muy lejos, mar adentro. La que sigue. Y sobre los cerros, se va formando, esta es una foto tomada, desde la caleta de Chanabaya, que queda al pie, prácticamente de este lugar, una pequeña caleta de pescadores, y esos son los cerros los cuales disponen de esta masa de niebla. Esta masa que se extiende por más de 7, 8 kilómetros, hacia donde podría uno, teóricamente, poner cientos y cientos y cientos de aparatos neblinos, captadores, todo lo que uno quisiera, todo lo que uno quisiera, como se hizo y se llegó a hacer. Seguramente lo saben, en los cerros del Tozo, que fue iniciativa nuestra también, cuando estaba, trabajaba yo en la, en aquella época, en el Instituto de Geografía de la Católica, y entusiasmamos y creamos todo, un tremendo proyecto, que culminó con la entrega de agua potable, a una caleta de pescadores, que de 330 habitantes, al cabo de año y medio, se convirtió en una caleta de 600 habitantes, porque empezó a llegar gente, claro, había agua. Bueno, ese proyecto es otra cosa, otro proyecto del cual podríamos hablar algún otro día. Pero esta es la masa nubosa, ¿verdad?, que a nosotros nos interesa, y que tiene, ¿verdad?, un límite inferior, más o menos, a los 500 metros, sobre el nivel mar, 450, 500, y empieza a engrosar, a engrosar, a engrosar, hacia arriba, hasta llegar a su máximo, en este caso, a los 850, que es la altitud máxima, que tenemos el cerro ahí. Hay otros lugares, como Cerro Moreno, tenemos altitudes de 900, y de 1000 también. ¿Para qué sigue? Estamos mirando, esto fue, un año florido, un año de desierto florido, 1997, fue exactamente el año que habíamos comenzado la investigación. Tuvimos la gran suerte de ver, parte del desierto florido. Acá estamos arriba, aquí a una altitud aproximada, de 775, 780 metros, sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Aquí tenemos, una expresión, esta es una, una planta que se llama, Franquenia chilensis, la Franquenia chilena, y esta otra, se llama, Lysium, Lysium leiostemon, que es, uno de los, dos arbustos, arbustos, solamente, dos, o tres, arbustos, existían, y existen todavía, en la zona de alto patrón, y además, son todas plantas anuales, ¿verdad? O sea, que mueren, en el año. Nacen, y mueren, la mayor parte. Hay, unas poquitas, que se mantienen. La que sigue. Y esto es bien interesante, porque muestra, un ecosistema relisto, estas huellas, que ustedes ven, no son huellas humanas, son todas senderos guanacos, fácil de reconocerse, primero, por su posición, con respecto, a la ladera, y segundo, por su ancho medio, la huella humana, por el tráfico, mínimo, mide 50 centímetros de ancho. Por la experiencia que hemos tenido. Esta huella de guanaco, mide muchísimo menos. Entonces, es imposible traficar, para el hombre, la huella de guanaco, el guanaco va sobreponiendo, sus patitas, ¿te fijas? Entonces, hace una huella, no superior a los 30 centímetros. Y eso es muy interesante, para reconocer, en el campo, en un momento dado, a veces, aquí mismo, los cerros de Antofagasta, yo encontraba este tipo de huellas, o en Estación Uribe, más adentro. Entonces, estos cerros estaban, que fue lo primero que nos intrigó, cuando lo primero que vimos fue esto, ¿qué será esto? Y a cada visita, siempre le preguntamos, ¿qué es eso? Nadie de Atina, porque nadie se imagina, que podía haber habido guanaco. ¿Para qué sigue? Aquí tenemos un modelo nuevo, ¿verdad? Aquí una instalación de una, de una antena especial, de emisión de radio, y aquí están los senderos de guanaco, por todos lados, tanto, en la zona de Sotavento, o sea, a espaldas del mar, aquí, como en la zona de Sotavento, de Barlovento, o sea, frente al mar, frente a frente al mar. A ambos lados, encontramos estas huellas, estos, ¿a qué sigue? Estas son imágenes que se han captado, para mostrar la cantidad inmensa de huellas, ¿verdad? Aquí tenemos unos pequeños captadores, ¿verdad? Aquí teníamos el dato seguro, de que había habido un animalito, que se llama guanaco, y que había hasta ahora. Y después supimos, con certeza de que se llamaba el guanaco, y otra cosa, porque podríamos pensar, que a lo mejor eran huellas de zorro. Pero el zorro no tiene la costumbre, los camélidos, incluyendo la llama, y la vicuña, que siempre transitan exactamente, por las mismas huellas. Los zorros no. Los zorros van por cualquier lado. Si hay una huella, si hay otra cosa. Entonces, pero este sí. Y fuera del guanaco, y el zorro, ya no podíamos visualizar, ni la presencia de ningún otro animal, porque nunca hemos sabido, y no hemos tenido ninguna constancia, de tipo biológico, que hubiera habido ciervos, el ciervo que existe en el sur peruano, hasta Tainan, llega. pero nunca lo hemos encontrado en la zona nuestra chilena. Es probable que en la antigüedad sí. Es probable que algún día aparezcan algunos huesos por ahí, el famoso ciervo este, del sur peruano. Pero no existe, ni nunca hubo referencia tampoco, a la presencia de ningún ciervo, en esta zona, me refiero a referencia de tipo histórico, salvo una, muy curiosa, de 1840 y tanto, de un viajero, que describe la caza del huemul, porque no pudo haber sido otro, en paposo. Huemul, en paposo. Está descrita, dice que los changos pescadores subían a cazar, ¿verdad? No lo nombra, pero por las características que dan, no podría ser otro más que, bueno, por las astas. La que sigue. Aquí tenemos un sendero, no se ve mucho, un antiguo sendero guanaco, y aquí hay un defecadero, donde hacen sus senderos, al ladito, hacen sus revolcaderos, y también defecan. ¿Verdad? Por lo tanto, es fácil seguir un poco esta huella. De estos encontramos alrededor de treinta y tantos en la zona de Alto Batalla. Tenemos una base de datos con la presencia de cada uno de estos elementos. La que sigue. Más de cerca, lo que queda del antiguo defecadero, las fecas ya están muy desmenuzadas, son perfectamente redondas, se parecen mucho a la de la oveja, ¿verdad? Se parecen mucho a la de la llama. De la llama es difícil distinguirla, pues son primos hermanos, ¿verdad? Son del mismo género. Por lo tanto, aquí, pero todos los defecaderos nos mostraban fecas muy antiguas. Los recorrimos todos, buscamos, cuando hablo de muy antiguas, muy antiguas, tal vez dentro de un rango no muy grande, probablemente no más de 100 años atrás, tal vez menos, seguramente menos. Y hemos encontrado después verificaciones de que apuntaban a la idea de que a lo mejor, probablemente, menos de 50 años atrás. La construcción de las carreteras, los movimientos, la carretera panamericana, tanto el interior como la de la costa, obviamente empezaron a ahuyentar a estos animales de lo que supongo yo había sido el tráfico continuo desde las quebradas hacia la costa, siguiendo sus senderos. Muy cerca de la estación Uribe, muy cerca, a menos de un kilómetro, yo recuerdo haber encontrado un sendero guanaco que venía claramente del este, del interior, al sur de la estación Uribe. Ahí debe estar todavía ese sendero guanaco, por el ancho, por las características, era típicamente guanaco. ¿A dónde llegaba? Antofagasta. A los cerros de Antofagasta. Cuando hubo alguna vez vegetación en estos cerros de Antofagasta. La que sigue. Ahí estoy yo, disfrazado de Aymara, ¿verdad? Mirando un extraño conjunto de piedras que era obviamente artificial, un arqueólogo sabe que en una zona así que tiene un tipo de roca visible de unas características, eso significaba algo artificial. Aquí había una obra del hombre. Nos empezamos a preguntar ¿qué sería? ¿Sería un marcador de ruta? ¿Será tal vez un parapeto de casa? Y llegamos a la conclusión haciendo una serie de comparaciones de que se trataba de un parapeto de casa porque encontramos al lado varias huellas que confluían y pasaban por ahí. y segundo porque encontramos dos o tres fragmentos de puntas de proyectil. Entonces, todo apuntaba de que ahí habría habido un pequeño parapeto de rayada de ruido que fue utilizado por el cazador antiguo. ¿Y quién era el cazador antiguo? ¿Algún habitante de ahí? ¿Las alturas? ¿De la parte de las nieblas? Como alguna vez emitió la hipótesis don José María Casasas en uno de sus libros. No. Los de abajo subían. Nadie residía arriba. Ese era un lugar de recolección, un lugar de casa. A lo mejor hasta de enterratorio. No lo sabemos. Es probable. Entonces, de estos hemos encontrado varios en los alrededores. Y hay uno de nuestros alumnos, un arqueólogo iquiqueño que se llama Luis Pérez que hizo su tesis de maestría, su tesis, perdón, de formación como arqueólogo sobre este tema. Hizo una tesis preciosa, lo más lindo que he visto en tesis de alumnos y me ha tocado dirigir varias. Si alguna vez a alguien el tema le interesa ya sabe que existe una tesis de un alumno presentada hace unos 3 o 4 años atrás sobre el tema de la casa de Guanaco aquí. Se pegó unos recorridos, estuvo viviendo un mes entero arriba en Patache recorriendo todo, fotografiando y sacando una serie de conclusiones sobre los sistemas de caza. Muy interesante. ¿Verdad que sigue? Aquí encontramos un fogón sin ánimo de hacer ninguna investigación arqueológica sino simplemente moviendo los dedos nos dimos cuenta de que había ceniza era fogón que reconoce enseguida la arena con color ceniza ¿verdad? Ahí había un fogón. de estos hay montones hubo fogones un poco por todos lados entonces era evidente recintos habitacionales en toda la zona ninguno pero fogones muchos sé era una zona donde eventualmente se acampaba la que sigue aquí hay unas depresiones circulares muy típicas que realmente están al lado muy cerca del camino son los famosos revolcaderos de Guanaco ¿cómo se reconoce? por el tamaño por el diámetro por la profundidad y por la cercanía del sendero y no pocas veces por la presencia de lascas o de artefactos que se encuentran alrededor que comprueban que el animal ahí fue cazado o fue faenado ¿verdad? de estos encontramos muchísimos en los alrededores la que sigue y esto es muy interesante porque el problema que me decía ¿cómo se abastecían de agua los changos? la gran pregunta ¿no? ¿de dónde se obtenían el agua? bueno la respuesta obvia de todos los arqueólogos ha sido siempre de aguadas costaneras hay un trabajo muy lindo de Lautaro Núñez ¿verdad? de Varela y Oscar no Oscar no de Juan Varela ¿verdad? sobre las aguadas costaneras muy antiguas del año 1964 65 por allá habla de todas las aguadas efectivamente hay una gran cantidad de aguadas pero aquí no había ninguna aguada por ningún lado pero lo que nos llamó la atención fue que encontramos un lugar donde había una roca vertical que tenía una superficie prácticamente plana llena de líquenes y acá abajo encontramos con certeza un muro un murito apenas distinguible pero un muro no era natural era artificial y en este contorno aparecieron centenares y hay hasta el día de hoy centenares y centenares de fragmentos de cerámica y una cerámica grande de bocas enormes que tiene que hacer unos tremendos cántaros de tamaño mínimo conteniendo arriba de 10 15 litros cada uno aquí obviamente esa cerámica nos planteaba una serie de hipótesis ¿qué hace cerámica aquí a los 775 metros sobre el nivel del mar ¿qué hace? ¿por qué aquí? ¿y por qué solamente aquí? qué curioso aquí hay un paredón aquí hay un muro y aquí está la cerámica y todo esto y gran alrededor lleno y mucho mucha gente quebró mucho cántaro durante mucho tiempo ahí ¿y por qué quebró mucha gente mucho cántaro? había dos explicaciones posibles una que fue la primera que tuvimos podría a lo mejor tratarse de algo ritual a lo mejor es una quebración ritual como hay el caso y sabemos etnográficamente de grupos indígenas que efectuaban este tipo de rotura intencional en algunos lugares para establecer un rito pero no nos pareció después dijimos a lo mejor han dejado aquí como lo hacen hoy día hasta el día de hoy a Tacameños y me tocó ver en cubo ¿verdad? a lo mejor han dejado algunos cántaros ¿verdad? llenos de agua como ofrenda a la Pachamama y bueno el viento lo botó también desechamos esta hipótesis y llegamos a la conclusión que la única posibilidad era que hubieran habido captación de agua y hubieran tenido captación de agua ¿y cómo? bueno muy fácil era cuestión de poner a dosar aquí a esta gigantesca superficie a dosar unos cueros de lobo marino o de guanaco con los pelos dirigido hacia abajo para hacer un captador natural sospechamos no tenemos ninguna certeza porque jamás hemos encontrado nunca se ha hecho una investigación arqueológica acá nunca se ha hecho un trabajo serio acá el día de mañana se puede hacer y es probable que de repente en una excavación arqueológica aparezcan unos pedacitos de cuero que nos empiecen a dar la clave pero ¿qué hace Cerámica? ahora les advierto una cosa esta situación de encontrar hacia los 770 750 metros grandes concentraciones de Cerámica la hemos encontrado en tres lugares al sur de Iquique la hemos encontrado al ladito de Iquique muy poquito al sur de Iquique ¿verdad? en lo que se llama el tiene un nombre el oasis de niebla que está al costado del Cerro Tarapacá mirando hacia el y lo hemos encontrado aquí en Patachi y lo hemos encontrado idéntico casi al llegar al lobo un poquito antes un sector alto lleno de cerámica ¿qué hacían? aquí ¿por qué quebraban? ¿y por qué se les quebraba? bueno si uno piensa en transporte es fácil pensar que se lo hubiera quebrado porque este transporte era medio de transporte era muy frágil una vasija de grea se quiebra con mucha facilidad seguramente y como deben haber fabricado muchísimo sospechamos que esa sea certeza absoluta no tenemos pero sospechamos que haya sido la explicación más correcta la que sigue ese año que tuvimos una proliferación de flora ¿verdad? encontramos aquí distintas especies ¿verdad? esto es cristaria esto es una nolana ¿verdad? aquí tenemos franquenia tenemos otro tipo de nolana hay un conjunto los estudios que hizo la botánica Raquel Pinto en este lugar durante varios años la llevaron a encontrar 36 especies vegetales incluyendo 3 cactáceas me decía Mauricio de los de los andadores del desierto me decía Mauricio que en la chimba hay detectadas de acuerdo a la literatura más de 60 especies de plantas interesante muy interesante el dato bueno aquí tienen ustedes concentraciones de estas plantas y por supuesto que debajo de cada una de estas plantas los correspondientes y insectos la que sigue esto es muy interesante hay entre las plantas 3 de la familia de las liliaceas que son lirios del campo pequeños lirios una es esta ¿verdad? esta es una leucocorine ¿verdad? este es el bulbo y este es el tallo pero este bulbo está vivo bajo tierra es decir viene el agua se encuentran aproximadamente a profundidad a partir de los 15, 18, 20 centímetros de profundidad hacia abajo no más arriba necesita una cantidad de agua que llegue hasta los 15, 18 centímetros para que sean capaces de captarla por lo tanto tiene que ser lluvia no una simple garúa no nos sirve una garúa una niebla mojadora como hoy día en la mañana aquí en Antofagasta no alcanza puede penetrar tal vez un centímetro o un centímetro y medio pero no más pero necesitamos 15, 20 centímetros para eso necesitamos un chubasco un aguacero que los hay de tiempo en tiempo generalmente con motivo del fenómeno del niño cada 7, 10, 15 años el último que se presentó a esta zona fue el año 2002 y estamos a 2014 y se presume que este año según dicen los biólogos y los sanógrafos estaríamos en un año niño lo cual quiere decir que es la noticia para que los caminantes del desierto se preparen para explorar distintos sectores una vez que se sepa con certeza que llovió como llovió en Antofagasta hace cuántos dos, tres años atrás y se generó también una cosa pero esto es muy interesante porque uno escava en este lugar y yo desafié a mis alumnos una vez que yo era alumno de antropología y le dije mira en este paisaje seco que ustedes ven ¿dónde puede haber una planta? ¿podría haber una planta? no, no hay ninguna profe no, si hay no hay ninguna pero busquen encontraron plantitas secas y encontraron restitos y dicen bueno ¿y qué tal si debajo de este restito hacemos excavamos excavemos unos 20 centímetros y ahí apareció esto y estaban vivas o sea estos bulbos es un bulbo es un cebollín una cebollita es un bulbo que es capaz de sobrevivir la falta de agua fácilmente 10, 15 y 20 años y vuelve a aparecer y vuelve ahora sequías muy yo me sospecho que sequías muy prolongadas más de los 50 años es muy difícil terminan secándose porque hemos hecho exploraciones hemos hecho una calicata en que profundizamos hasta los 60 centímetros de profundidad y encontramos una inmensa cantidad de zonas absolutamente de bulbos muertos más abajo de los 30 centímetros hay bulbos pero de antiguas generaciones todos muertos es decir es una cosa como quien dice que se reduce a cierta a cierto nivel de la estratigrafía ¿a qué sigue? esto es muy interesante porque esto claro uno dice es una planta muerta sí pero ¿de qué planta estamos hablando? esa es una estipa es una gramínea es un pasto exactamente igual a la estipa que crece en el altiplano de este alto y aquí encontramos unos cuantos ejemplares vivos y numerosos ejemplares muertos y eso nos lleva a pensar que efectivamente estamos en una oasis moribunda que está en franca de cáncer la que sigue bueno vamos a ver cuáles son los habitantes cuáles son los que viven o visitan este ecosistema de niebla en el oasis de alto batalla aquí tenemos una pareja de zorritos ¿verdad? el macho y la hembra fueron nuestros amigos durante mucho tiempo nos sentían llegar en la camioneta ¿por qué? porque como nosotros les dejábamos algo de alimento en un lugar dado llegaban a comer no lo van a creer ustedes sentían el ruido de la camioneta y se acercaban ya se acostumbraron y durante un año entero hemos estado digamos prácticamente conviviendo con esta parejita de zorros muy interesante el zorro ustedes saben es el animal más antariego que existe en el desierto ahora que hemos estado haciendo el estudio del camino del inca y hemos caminado por lugares absolutamente estériles muy lejos de toda planta hemos encontrado siempre huellas de zorro frescas o antiguas fecas de zorro siempre cerca de Quillagua en una lejanía impresionada unos 25 kilómetros norte de Quillagua no había nada fecas de zorro con semillas de algarro había porque no sé si ustedes sabían el zorro es un animal omnívoro come vegetales come tallos come flores come semillas cuando no tiene otra cosa y si no come insectos come langostas come cualquier tipo de coleópteros come todo por supuesto que si encuentra un buen reptil se lo va a comer con mayor razón o un ratoncito que también existe la que sigue esta es nuestra pequeña casa que teníamos que nos fue regalada y que se instaló el año 2000 sigue en pie y tiene ahora ya varias dependencias más y esta es la zona que nosotros llamábamos la zona del taller lítico porque aquí había una inmensa cantidad de lascas por todos lados miles 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 de lascas y encontramos centenares de artefactos en esta zona y huesos 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 calcinados huesos con señas de haber sido quemados o sea aquí hubo una presencia humana ¿de quién? de un residente no nadie podía recibir arriba ¿por qué? porque no hay ningún rastro de recintos para que haya residentes tendría que haber algún recinto pero los recintos los encontramos en la terraza marina abajo eso sí ahí los encontramos la que sigue bueno estos son algunos datos presentados en el congreso en su ocasión los tipos de artefactos líticos ¿verdad? ¿verdad? las puntas de proyectil los cuchillos los arpones los raspadores las puntas de lanza los martillos ¿verdad? indeterminados los retocadores etcétera los porcentajes ¿verdad? algunos ejemplos interesantes la presencia del basalto aquí tenemos artefactos hechos en basalto en puntas algunas sumamente largas algunas que miden casi 10 centímetros o más ¿verdad? rotas etcétera puntas de proyectil y esta que creemos los arqueólogos saben mucho más que yo en eso en el sentido que creemos que esta sea la que fue utilizada en la casa de Guanaco esta punta pedunculada creemos que es la que fue la que fue usada porque es la más frecuente la más común se la encuentra entera rota fragmentada por todos lados hemos seguido a veces senderos Guanaco por kilómetros y hemos tenido la suerte de encontrar lascas por el camino o trozos de fragmentos de estas puntas de proyectil la que sigue la que sigue ¿se acabó ella? ahí está ahí está ah ese es el final ¿verdad? la casa del Guanaco en la zona y vamos a pasar otra otro power que está conectado muy conectado con este pero que dice relación con un problema ambiental con el problema de la contaminación algo hablábamos en la mañana porque todas esas cosas fotos que he pasado nos muestran un ecosistema precioso bonito relicto moribundo tal vez pero muy interesante interesantísimo para los biólogos para los entomólogos para los geógrafos bueno pero ¿qué pasa con con el agua? ¿qué pasa con con la contaminación? y el power que viene se refiere a eso ¿verdad? un sistema un ecosistema prístino ya contaminado ¿por qué? porque tenemos del año 96 una termoeléctrica que se ha instalado a los pies y ahora último se ha instalado la termoeléctrica de Patache la de Pacífico y hay en proyecto otras más bueno curiosamente a modo de comentario cuando nosotros llegamos e iniciamos las investigaciones ahí no teníamos la menor idea de que la zona de Patache estaba dentro del plan regional el plan del borde costero estaba pensado como una zona de tipo industrial que ahí ¿verdad? ¿verdad?